Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en la última corrección del curso de anatomía que son los encajes de la figura, ¿vale? para ya dejarlo para imprimir Bueno, antes de nada tengo que decir que además de esta corrección, ¿vale? que esta corrección va a ser muy rápida en el sentido de que los encajes son algo muy técnico de hacer entonces o están bien o no están bien, ¿no? o si hay algún fallo determinado en un punto concreto pero no es como la anatomía, que igual hay partes que están bien, hay partes mejorables entonces la corrección de esta semana va a ser un poco más cortita en ese sentido pero voy a traer un tip muy importante que doy en el curso, ¿vale? que los que estáis en el curso ya habréis visto, los que no estáis en el curso pues lo vais a ver y es un problema que me trae Jonathan en esta ocasión y es que cuando une el cuerpo, las distintas partes del cuerpo con booleanas le da una serie de errores, ¿vale? y que se le pone, bueno, unas rayas en la cabeza y tal que no entiende lo que son, ¿no? y le dije, bueno, mándame el archivo y lo miro a ver que puede ser y os lo traigo aquí a todos pues para que lo podáis ver, ¿vale? y para que por si a alguien también le pasa, pues que pueda solucionar su problema, ¿no? entonces aquí tenemos el cuerpo completo con las manos, el pelo, los ojos, los dedos está todo separado, ¿vale? como podéis ver están todos los dedos, por ejemplo bueno, la mano separada, no los dedos, perdón la mano separada del cuerpo, la cabeza separada del cuerpo como veis son piezas distintas, aquí los dedos también, bueno, las uñas también lo que sea, ¿no? entonces lo que voy a hacer ahora es lo primero voy a quitar las uñas, ¿vale? porque las uñas no son parte del cuerpo el pelo tampoco es parte del cuerpo los ojos también no son parte del cuerpo esto tampoco es parte del cuerpo y esto tampoco es parte del cuerpo entonces nos quedamos solamente con lo que es el cuerpo, ¿vale? a secas entonces aquí ya no tenemos uñas aquí, vale, aquí sí que tenemos uñas así que quitamos vale, están todas juntas entonces vamos a hacer un autogrupos vale vamos a quitar esto esto vale, espera, ¿por qué no puedo hacer? ah, vale, vamos a quitar los niveles eso es quitamos las uñas así perfecto vale, lo borramos y nos quedamos solamente con lo básico el cuerpo básico, ¿vale? que es la piel del cuerpo, ¿vale? entonces, ¿ahora qué hago para juntar esto? pues muy sencillo primero hago un merge visible, ¿vale? que se encuentra en el panel de merge los botones no lo voy a explicar demasiado porque están en los tutoriales que tengo en el canal están todos explicados, ¿vale? así que le damos a merge visible nos vamos aquí al cuerpo que nos ha juntado todo en uno pero aún y todo seguimos teniendo partes diferentes, ¿eh? fijaros que esto está diferenciado del cuerpo, ¿vale? son todo partes diferentes, ¿vale? entonces lo que voy a hacer ahora es lo primero una booleana ¿cómo se hace una booleana? muy sencillo, ¿vale? lo que tenemos que hacer es las distintas partes del cuerpo separarlas en objetos distintos y después, ¿vale? juntarlas con booleana ¿cómo se hace esto? primero un autogrupo se encuentra en el panel de polygroup autogrupo, ¿vale? una vez que tenemos autogrupos le damos group split que se encuentra justo aquí aquí debajo en split groups, ¿vale? le damos que sí nos separa todos los grupos en diferentes objetos, ¿ok? entonces ahora le damos activamos aquí un botoncito que pone live boolean que en el vídeo de las booleanas ya lo explico perfectamente entonces aquí le damos a make boolean mesh que se encuentra aquí abajo del botón que también está explicado en los otros tutoriales y hacemos la booleana, ¿vale? ahora dejamos que calcule un poco el nuestro esto el calcule la booleana y aparece un nuevo documento aquí con todo junto como veis está todo junto pero ya no es un objeto separado sino que nos ha juntado los objetos en un solo objeto fijaros que ya esta parte está juntada con la de abajo, ¿vale? o sea que todas las partes que tenemos ahí se han juntado como podéis observar ya no hay ya no hay problemas de de rayas o sea no el problema que me me decía Jonathan pues no no lo ya no lo veo por ninguna parte entonces igual es algo de de tu ZBrush o algún error del interno del programa puede ser porque no no me ha surgido ni un problema a mí en este caso ¿vale? como veis he hecho la booleana de esta manera y ha salido ha salido muy bien o sea se ha juntado perfectamente los dedos vamos la mano todo y lo que hago ahora es duplicar este objeto ¿vale? lo duplico le doy un ZRMESER ¿vale? le voy a dar un ZRMESER estándar ¿vale? esto debería hacerlo un poco mejor pero aquí no no voy a tratar de hacer un ZRMESER perfecto sino que enseñaros el proceso ¿vale? así que le damos ZRMESER esperamos que calcule y volvemos enseguida ¿vale? vale pues aquí estamos ZRMESER de hecho como veis la cara bueno tiene una mala pinta del copón y tal pero la verdad que me da igual simplemente es por el proceso ¿vale? y ahora lo que voy a hacer es bueno lo primero un mirror bueno no es que esto debería haber activado antes de ZRMESER la simetría que tenía desactivada para que me hiciera simétrico pero bueno da lo mismo entonces ahora simplemente voy a o sea control D o sea voy a ¿cómo se llama? subdividir ¿vale? y proyectar subdividir y proyectar y así varias veces hasta que proyecte al completo todos los detalles ¿vale? yo me voy a quedar con este nivel de detalle que ya veis que está destrozado pero para la idea que tenemos ¿vale? y fijaros que lo que antes eran piezas distintas como la la mano o sea la parte de la mano y la del brazo la del cuello eran piezas distintas la de los dedos del pie eran piezas piezas distintas ahora fijaros que todos son piezas una sola pieza no hay no hay piezas distintas fijaros que lo que antes teníamos como piezas distintas ahora tenemos como una sola pieza y esto proyectando de manera de manera correcta no tan rápido como lo he hecho yo ¿vale? pero de manera correcta tendríamos ¿veis? tendríamos ya una sola malla con todo el personaje unido claro no tendríamos que esculpir todo de nuevo simplemente tendríamos que esculpir la parte ¿vale? la intersección entre los dos objetos que hay ¿vale? entonces ese sería el proceso a mi no me ha salido Jonathan nada extraño ya veis que no no tengo nada extraño entonces no sé que ha podido salir en tu caso entonces dale una vueltita a ver si si por lo que sea pues tenías algún problema en el programa o reinstallar el programa no lo sé la verdad a mi no me ha salido nada extraño así que bueno os enseño de paso lo que he hecho ¿vale? también antes de grabar el vídeo lo he probado y si que puede ser ¿vale? si que puede ser que me ha pasado una cosa extraña y es que cuando he cargado tu modelo me ha salido como materiales distintos ¿vale? por ejemplo la cabeza tenía un material no sé cual tenía exactamente me parece que tenía un dropleto no sé bueno era un material distinto ¿no? tenía algo así luego tenía creo bueno imagínate que era algo así ¿no? entonces lo que ha pasado antes es que cada cada parte del cuerpo tenías asignado un material distinto y claro eso es eso te puede llevar a equivocaciones ¿no? y esas esas rayas que podías ver o lo que sea no era el droplet era otro es que no me acuerdo que material era el que tenías asignado pero este puede ser es que no lo recuerdo pero bueno la cosa es que lo más parecido que he visto de tu error que me has mandado por Instagram es que ese material ¿vale? se veían unas franjas muy marcadas de de esto de de reflejos entonces eso podía llevar que cuando pusieses el white frame se viesen esas rayas extrañas que me podías mandar tú por Instagram ¿no? entonces la solución para esto es muy sencilla y es que o le dais a shift y a este botoncito de aquí que veis con un lápiz ¿vale? si le dais shift y a ese botón desactiváis los materiales de todos los objetos y ahora solo se vería todos los objetos en un solo material ¿vale? que si yo cambio de color veis que todos cambian de color o si cambiamos de material todos cambian de material ¿vale? al desasignar el material que tenemos puesto por defecto lo que hacemos es dejarlo todo del mismo material entonces mira a ver si es esto el problema o no lo sé la verdad que a mi no me ha dado ningún problema en unirlo ya has visto y pues eso ¿vale? entonces dicho lo de Jonathan ya vamos a ir a la parte de de Kevin ¿vale? tenemos a a Kevin con este Superman que ha terminado con la base de la cabina telefónica que está está muy guapo y vamos a ver un poquito qué fallos tiene o qué tiene que arreglar para impresión ¿vale? entonces lo primero que el corte está muy bien la booleana está está genial el encaje parece que está bien igual el encaje esto ya es más más por el tema de impresión que el encaje es mejor que sea mira espera un momentito a ver si si podemos mira voy a dibujarlo aquí a lo bestia ¿vale? en vez de ser cuadrado el encaje así es mejor que sea un poquito más así ¿vale? que acabe un poquito más en fino y me diréis ¿por qué? porque imaginaos que si vosotros hacéis una booleana de un encaje cuadrado a nada que tenga una pequeña una pequeña distorsión el encaje no va a meterse bien en la impresión física ¿vale? entonces cuando tenemos así como de más a menos ¿vale? cuando va de grande a pequeño encaja mucho mejor en la pieza en la otra pieza ¿vale? en el macho en la hembra ¿vale? encaja mucho mejor entonces te recomiendo que igual en vez de cuadradas bueno puedes probar no hace falta que cambies ahora puedes probar hacerlo en la siguiente o lo que sea pero es mejor que hagas un poquito esa disminución que no sea un cuadrado cuadrado ¿vale? pero bueno la booleana está muy bien hecha la base también es bastante sólida pero sí que aquí hay un problema para impresión que vamos a verlo ahora en un momentito ¿vale? y es esto de aquí ¿vale? en el curso insisto en que la parte de dentro tiene que estar muy limpia ¿vale? tiene que estar limpia porque si no las impresiones pueden fallar en este caso no es que esté sucia y esté mal no, no para nada porque está todo vacío ya veis aquí que está todo muy vacío está genial por aquí también está todo muy vacío con lo que muy bien el ejercicio técnico pero aquí esto de aquí esta chapa que está como volando como rota hacia arriba esto te va a dar algún problema no ya en la impresión sino que igual en las posibles futuras copias que quieras hacer ¿por qué? porque nosotros cuando llenamos llenamos de resina un cuando llenamos de resina para hacer una copia ¿vale? esto ya es un poco más técnico ¿vale? pero lo que necesitamos lo que tenemos que intentar es no tener huecos hacia adentro en los modelos ¿por qué? porque imaginaos que vosotros tenéis un molde ¿no? un molde es una figura el negativo de una figura ¿vale? imaginaos mira para poner un ejemplo muy sencillo ¿os acordáis? vosotros no sé si habréis vivido yo creo que sí yo antes de pequeño tenía muchos pero bueno esos moldes para meter en el congelador con formas de pececitos o con formas de lo que sea eso es un molde negativo una figura negativa ¿vale? que lo que hacías es poner agua o un yogur o un lo que sea metías en el congelador y cuando se terminaba de congelar sacabas de ahí y tenías tu figura ¿vale? bueno en este caso tu helado pero bueno tu helado con forma de figura ¿no? pues esos moldes si os fijáis nunca tenían formas que se metiesen hacia adentro ¿por qué? porque si tuviesen formas que metes hacia adentro luego no puedes no puedes sacarlo ¿entendéis un poco? cuando se congela vuestro helado no podéis sacarlo a no ser que arranquéis esa parte ¿vale? entonces todos los moldes para el laus bueno para el laus y toda clase de moldes hablo de laus porque puede ser que casi todos hayáis tenido eso ¿no? todos los moldes para el laus son como una figura negativa ¿vale? pero en ningún momento se... por ejemplo una nariz se puede hacer una figura así de la nariz ¿vale? pero si metes mucho para adentro el agujero de la nariz a la hora de sacar la figura eso se te va a romper el agujero ¿vale? eso sí también hay que tener en cuenta que el molde de la resina el molde que se utiliza es un poco elástico entonces nos permite tener ciertos pequeños agujeros como puede ser el de la nariz o un poquito el de la ropa que aquí se meta un poquito o lo que sea pero al ser muy exagerado esto esta parte de dentro ¿vale? mira todo esto esto imaginaos que esto es un molde ¿no? vais a meter resina que se va a meter por aquí dentro ¿vale? se va a meter todo por aquí eh... bueno la resina realmente es la figura en sí vamos a ver mira vamos a pausar un momento esto y voy a enseñaros desde el clip estudio porque si no se me hace muy complejo enseñar sin dibujarlo ¿vale? vale pues aquí estamos en el clip estudio ¿vale? espero que se vea todo correctamente pues eh... vamos a ver vamos a ver en un momentito lo que podría ser ¿no? entonces cuando nosotros tenemos una figura por ejemplo vamos a poner una carita redonda ¿no? así imaginaos que tenemos una cara así entonces cuando vamos a hacer el molde de esta cara nosotros hacemos el molde ¿vale? así ¿vale? con el hueco de esa cara ¿vale? esa cara es un hueco dentro del molde entonces nosotros ahora bueno vamos a hacer un poco más pequeño hacemos un agujerito aquí ¿vale? y echamos desde aquí echamos resina ¿vale? imaginaos que aquí tenemos resina ¿no? echamos resina entonces se llena todo esto de resina esto se llena de resina pa 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 y luego abrimos el molde partimos por aquí con las tijeras hacemos aquí un par de tijeras ¿vale? parece otra cosa pero bueno son tijeras entonces abrimos el molde con tijeras y lo que nos queda es la figura ¿vale? ¿entendéis? ¿no? un poco si vemos por ejemplo desde arriba un personaje imaginaos que el personaje es así y está abriendo las manos y con una pata arriba y con la otra abajo ¿vale? imaginaos que que es superman como que está subiendo y está mirando hacia arriba aquí está mirando hacia arriba ¿vale? está como subiendo hacia arriba entonces está con la pierna arriba y con los brazos pues por aquí ¿no? pues esto cuando hagamos un molde ¿vale? hay que tener mucho cuidado porque esta pierna seguramente nos vaya a dar algún problema porque si si el molde lo tenemos así imaginaos que este es el molde ¿no? desde arriba ¿viste? desde arriba ¿eh? este es el molde seguramente la pierna esta pierna de costado es así ¿vale? esto esto entendéis ¿no? es así la pierna de costado esta pierna entonces lo que va a pasar es que si el molde lo partimos desde aquí ¿vale? que es desde aquí este hueco que hay dentro ¿vale? este este todo hueco se va a partir ¿ok? se va a partir ¿por qué? porque no hay lugar para abrir no no tiene lugar para abrir no sé si si se entiende porque daos cuenta que si el molde es este ¿vale? si nuestro molde es este esto todo va a ser molde esto va a ser molde esto va a ser molde todo esto es molde 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 todo esto es molde ¿vale? y lo que es la figura es esta parte interna de la pierna es esto de aquí y ahora decirme ¿cómo puedes sacar esta pierna? ¿vale? esta parte de la pierna mira este este cacho de la pierna ¿cómo puedes sacarlo hacia afuera? si aquí tienes un cacho de molde no se puede sacar ¿no? no se puede sacar porque físicamente hay una hay aquí un molde que esta parte de la pierna no te deja sacar esta de aquí si que sacaríamos porque es blup sacas hacia afuera y sale pero esta parte de la pierna no se podría sacar porque aquí hay un cacho un cacho de molde estorbando ya os digo los moldes en el caso de 3D son un poco elásticos ¿vale? entonces esto se podría mover un poquito y si llegas a tener un cachito aquí que no puedes sacar se podría sacar porque es un poco elástico pero no se puede sacar la pierna entera ¿vale? no se puede sacar por eso que os digo porque aquí tenemos un cacho de molde que no sale ¿no? entonces en el caso de la base que tenemos así una base y aquí tenemos como unos hierros como rompiéndose ¿vale? imaginaos que tenemos así unos hierros rompiéndose que es la base que teníamos aquí de Kevin esta base esta parte de la base va a salir bien porque si el molde es así ¿vale? si el molde es así esta base va a salir perfectamente partimos por la mitad y saldría imagínate desde arriba este sería la mitad del molde y aquí tendríamos la base entonces cogemos esta base y lo sacamos ¿vale? porque como veis no hay ningún problema pero ahora ahora os voy a decir otra cosa y es que si el molde está aquí dentro ¿vale? si todo esto es molde ¿vale? esto todo es molde ¿vale? esto de dentro es todo molde claro ¿cómo sacamos esta pieza de aquí si esto todo dentro es molde? ¿vale? ese es el problema que se nos presenta en este en este sentido que esto es muy fácil de sacar porque tiene si lo vemos de costado también ¿vale? sería algo así es muy fácil de sacar porque tú coges este cacharro que es este cacharro esta base y lo sacas hacia afuera y ya está no pasa nada pero claro si yo pongo aquí un cacharro que se eleva así con un hueco aquí que es molde no este cacho de molde este de aquí no deja sacar hacia afuera la pieza porque me está me está parando la pieza ¿vale? entonces ahí viene el problema de esta base que estoy viendo en este caso ¿vale? vamos a llevar vamos a ir a Zbras otra vez este es el problema de esta base y es que cuando hagamos el molde por aquí cortemos por la mitad el molde esta parte interna de aquí que será también molde no nos va a dejar sacar la pieza hacia afuera ¿vale? y ese es el problema que puede traer eso sí si lo vas a imprimir una sola vez ¿vale? no pasa nada porque realmente se pueden poner unos soportes ahí en esta parte interna y se puede sacar esta pieza perfectamente pero eso sí sacando desde la impresión pero si luego quieres hacer réplicas y quieres hacer copias de esta parte te va a ser bastante bastante difícil bastante difícil de hacer ¿vale? entonces un pequeño apunte en ese sentido para estas cosas internas para estas partes internas que hay que tener un poco de cuidado pero en cuanto a la base de bueno el corte con encaje y luego la limpieza de todo lo demás ¿vale? está muy bien está muy bien está muy limpio ¿vale? está genial con lo que no hay ningún pero en ese sentido vamos a ir con la parte de las piernas aquí ya es más fácil ¿vale? porque aquí ya os digo es más fácil de llevar esta parte aunque aquí lo que lo que igual vería lo que tendríamos problema ¿vale? es con lo siguiente vamos a explicar un poquito sí vamos a vamos a ir otra vez a Clip Studio y vamos a ver otra vez qué problemas pueden surgir en este caso y es que vamos a quitar esta capa vale cuando tenemos una pierna así ¿vale? esta es nuestra nuestra pierna ahora ¿vale? y la otra está justo por detrás ahí así ¿no? está vale entonces lo que va a pasar es que nuestro molde va a estar partido por aquí justo por la mitad del personaje ¿vale? este sería nuestro molde ahí ¿y qué va a pasar? pues con esta pierna va a pasar lo mismo con esta no va a pasar nada porque el molde ¿vale? va a estar en la parte exterior cuando partamos el molde por la mitad esta parte de la pierna saldrá perfectamente y esta parte de la pierna también saldrá perfectamente no va a tener ningún problema esta pierna ¿vale? pero esta pierna de aquí puede puede que tengamos unos problemillas ¿por qué? porque tenemos aquí un hueco que esto va a ser molde ¿vale? ya he dicho molde no sé cuántas veces ya me estoy rayando hasta yo ¿vale? esta parte de aquí va a ser molde y no vamos a poder sacar toda esta pierna todo este cacho de pierna no vamos a poder sacarlo correctamente ya sé que es elástico y puede que igual la elasticidad nos permita sacar esta parte de la pierna pero la verdad que yo creo que sería un poco arriesgado ¿eh? yo creo que sería un poco arriesgado con lo que no vendría nada mal igual partir esta pierna individualmente ¿vale? cortar esta pierna individualmente y hacer un molde exclusivo solamente para esa pierna ¿vale? con lo que nos quedaría lo siguiente una pierna ¿vale? de frente se vería algo así de frente ¿vale? aquí estaría el pie y tal y de costado se vería pues como ya tenemos ahí pues se vería así ¿no? algo así ¿no? entonces si hacemos un molde independiente para esta pierna de frente lo partimos por aquí el molde y sin ningún problema saldría esta parte de la pieza y esta parte de la pieza saldría del molde sin ningún problema ¿vale? entonces ya os digo hacer todo de golpe todas las piernas de golpe para impresión en sí no va a dar ningún problema ¿vale? porque se ponen unos soportes extra y ya está y sale la impresión pero después pensando en un futuro para los moldes igual puede dar ciertos problemas ¿vale? este esta forma de hacerlo entonces bueno o bueno puedes hacer un molde también así ¿eh? mira fijaros hacemos así y partimos por aquí ¿vale? con lo que esta parte de la pierna saldría vamos sin ningún problema esta parte de la pierna y esta parte de la pierna también saldría sin ningún problema ¿vale? entonces igual yo en este caso en este caso igual lo hubiese partido de alguna forma en dos en dos cachitos de diferentes ¿vale? hay que hay que mirar pero bueno en cuanto a ver si fijaros está muy limpio por dentro está muy limpio ¿vale? o sea que en cuanto a limpieza está genial muy bien nada está muy limpio por dentro o sea está muy limpio con lo que en ese sentido no hay no hay ningún problema a ver bueno espera 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 hemos adelantado acontecimientos espera aquí aquí he visto fallos vale fijaros aquí me parece si hay una línea interna ah vale no 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 perdón perdón no no está perfectamente es esta línea interna que se estaba viendo nada pues muy limpio pues muy limpio esta parte está muy limpio pero bueno eso la pierna igual bueno es que siendo toda pizza igual se podría probar hacerlo así yo hubiese cortado la pierna pero claro es que no no te pide cortar la pierna entonces déjalo si pruébalo así vale si algún día haces un molde pruébalo a ver si sale igual con si es un molde muy elástico vale depende de de la cantidad bueno los moldes se hacen con un con un con un material vale que es una mezcla de varios materiales entonces según que materiales mezcles y la cantidad de que mezcles el material final tendrá una elasticidad más o menos o lo que sea entonces con un material bastante elástico de molde igual se podría sacar la pierna sin problema pero bueno sería uno de los puntos peligrosos a tener en cuenta después aquí la resta negativa también está perfectamente bueno aquí mira tenemos un fallo aquí que ha salido un punto no sé es de esto me parece te ha salido ahí un punto y se te ha colado ahí ese puntito que habría que arreglar vale pero bueno esto vale esto también está está bien encajado ahí con su con su con su encaje la capa también está está ahí bien encajada perfecto y tendríamos a ver vamos a ver un poco por dentro está limpio perfecto vamos a ver el cuerpo a ver como está el cuerpo también está perfectamente limpio y esto también está perfectamente limpio entonces nada el cuerpo también muy bien este saldría sin mayor problema el cuerpo no creo que tuviese mucho más mucho más problema vale aunque siempre insisto es mejor cuantas más piezas partamos siempre que esté un poco justificado siempre buscar una excusa para partir por ejemplo la mano la diferencia de manga a mano la diferencia de yo que sé el cinturón lo que ha hecho aquí mismo Kevin pues buscar excusas excusas en el modelo para poder partir el modelo aquí a ver tiene un hueco que no sé exactamente por qué ah vale por la capa vale por la capa ok 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 vale las manos supongo que también estarán bien a ver vamos a echar un vistazo mmm aquí aquí empezamos a tener problemas aquí empezamos a tener problemas fijaros toda esta parte interna como está separada vale esto deberíamos juntar vale y que todo esto sea como un modelo por dentro unido ¿por qué? porque cuando imprimamos el modelo no tiene que haber estos huecos de aquí esto nos va a dar problemas vale entonces lo que tenemos que hacer es unir los dedos por la parte del fondo aquí por la parte esta que se unen y que no haya huecos entre ellos y aquí por dentro un tanto lo mismo que todo esto mira toda esta parte interna esté junta todo esto esté junto vale que no haya ni un hueco por dentro ahí tenemos el primer fallo ahí tenemos el primer fallo en este sentido y lo demás yo creo que está si lo demás está bien si ese sí que es un fallo de esos de 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 uniones vale y aquí la cabeza con el pelo el pelo muy bien muy limpio el pelo vale parece estar parece estar bien todo vaciado por dentro esto también parece estar perfectamente vale pues esto también está perfectamente y la capa supongo que no tendrá mayor misterio vale tendrá vamos a ver no es que tampoco tiene mucha mucha cosa la capa en ese sentido vale así que viendo un poco el modelo hemos podido observar varios errores muy típicos que son lo a la mano los huecos de la mano aquí esto para los moldes pues para tener cuidado esta parte interna y y así las y los encajes que hagamos en forma más piramidal vale si volvemos otra vez al clip estudio vale ya para para terminar vamos a quitar esto vale eh los los cuando hacemos un un encaje vale imaginaos que esta es yo que sé la pierna no imaginaos que es la pierna este encaje si lo hacemos cuadrado vale corre el peligro de que el encaje negativo imaginaos la base sea igual de ancho vale en el curso ya digo que tenemos que hacerlo un poquito más ancho pero bueno imaginaos que habéis hecho igual de ancho no la impresión imaginaos que esto ha salido un poquito más grande de lo que debe nada unos milímetros más grande claro aquí ya no entraría no entraría en el hueco habría un problema en cambio si esto fuese así si esto fuese así más más piramidal y el el encaje también fuera más piramidal aquí en la parte de inicio no habría ningún problema en en meterlo vale y acaso si la impresión ha salido un poco defectuosa o o o tiene unos unos errores mínimos acaso igual aquí no encaja perfectamente vale no encaja perfectamente pero pero el problema sería que el pie en vez de estar tocando la base estaría un milímetro por encima ese sería el problema vale pero en cambio si hacemos cuadrado y hay un pequeño error en la impresión si que no podíamos meter a partir de aquí ya no podríamos meter el encaje vale entonces ese es un poco el problema de hacerlo cuadrado y no tan piramidal vale piramidal siempre es mejor en ese sentido porque encaja mejor vale pero bueno quitando esos problemas muy bien muy bien terminado muy limpio muy contento con el resultado que que has tenido no creo que vayas a tener ningún problema para imprimirlo en una impresora vale pero si que igual puede haber por lo que hemos comentado algún problema al hacer las copias para impresión vale así que siempre tratad de no hacer estos huecos gigantes en ninguna parte y si vais a hacer estos huecos gigantes hacer la chapa de encima la parte de encima hacerlo como una pieza diferente que se une a la parte de abajo vale hacer la chapa de encima la base de abajo y como que se mete como una pieza aparte encima vale así ya no tendremos ni un problema de huecos de este tipo vale así que nada espero que os haya servido esta última corrección disculpas también por traerlo el domingo en vez del viernes ya lo siento vale dejé en el curso un par de días más ya puse entre paréntesis ahí en las correcciones dejé un par de días más para que terminases porque ya sé ya sé que mucha gente que está siguiendo el curso hay muchos que no han llegado a este punto están todavía en el proceso de anatomía hay otros que están en el proceso todavía de creación del traje o lo que sea y hay otros que están muy cerca de terminar pero no han terminado entonces quise dejar un pequeño espacio de tiempo para que los que estéis cerca de terminar terminaseis vale pero bueno es eso hemos terminado y que sepáis a los del curso que dentro de poco iré subiendo contenido al esto seguiré subiendo contenido al curso en forma de vídeos extra que quiero traeros para que el curso sea todavía más completo si cabe vale pues nada poco poco más quería decir eso un poquito y nada más así que espero que estéis todos bien ya sabéis estad en casa no salgáis trabajar mucho aprovechar para meter muchas horas al Z y poquito más vale un saludito a todos muchas gracias por estar por aquí y nos vemos al siguiente chao chao chau